El bienestar no solamente depende de lo que podemos hacer como docentes, sino también está las ecologías sociales que influyen en el bienestar individual. Pero sí, a respondiendo a tu pregunta, desde la función docente, desde los enfoques que abordamos, desde los principios de enseñanza que sustentan nuestras prácticas docentes, se pueden hacer pequeños cambios que logren mucho, que impacten en la vida del estudiante, en cómo afrontar los desafíos que tienen como estudiante. Así que hay muchísimo que podemos hacer desde nuestras actitudes, desde las estrategias pedagógicas, pero la idea es que sea todo un enfoque de enseñanza, donde lo que creemos, lo que hacemos y lo que estamos proponiendo como propuesta pedagógica tenga coherencia, que esté alineado desde nuestras actitudes docentes, nuestro rol y lo que podamos proponer ya como secuencias didácticas o como intervenciones pedagógicas o estrategias, que eso es lo que vamos a apuntar hoy en este taller específico. ¿Y qué aspectos o características tienen aquellos estudiantes que se pueden considerar que gozan de un bienestar? El bienestar nosotros lo entendemos como una persona que tiene un equilibrio entre los recursos y los desafíos para afrontar algo, ¿no? Digamos, ¿qué recursos tenés para afrontar los problemas? Entonces ese estudiante va a tener mayores recursos y estrategias para sobreponerse a los problemas que tenga, va a ser más, por ejemplo, resiliente o a lo mejor, para poner un ejemplo muy sencillo, al primer fracaso no va a decidir abandonar, sino que va a ser perseverante. Hay determinadas virtudes y fortalezas que todas las personas las tenemos, pero en mayor o menor medida, entonces un estudiante que goza de mayor bienestar es ese estudiante que tiene determinadas fortalezas que lo ayudan a seguir adelante, a encontrar las experiencias de aprendizaje significativas, tiene mayor capacidad de disfrute, a que le encuentre un sentido, pero eso se puede promover y se puede capitalizar a través de las propuestas pedagógicas. Esa es la buena noticia, que no todos tenemos que tenerlas desarrolladas al máximo, sino que se puede hacer mucho desde el aula y desde las instituciones para capitalizar esto. ¿Y cada vez más se le da mayor importancia a esta situación del bienestar social, psicológico, emocional? Totalmente, hay un fuerte movimiento, por suerte, a nivel mundial, en todo nivel educativo, sobre lo que son políticas institucionales y propuestas pedagógicas para promover el bienestar, el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar del individuo, el bienestar académico, así que por suerte nos estamos moviendo en esa dirección.